Y hoy tenemos una visita que usted ya la conoce Va simplemente a mostrar esto Mostramos esto, que tiene que ver con Ana María Ella misma hizo el corte, ¿qué tal Ana María? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, muchas gracias otra vez por haberme invitado Muy contenta de estar acá ¿Te salió el sacerdote? El ermitaño, se hace ¿El ermitaño? ¿Quién es el ermitaño? El ermitaño es un sabio Decimos que el tarot es un camino que se inicia con el loco El loco, de los 22 arcanos mayores, es el que muta, que pasa Primero comienza un camino siendo el loco, pasa a ser el mago Y más adelante en el camino ya es un ser de luz, un ermitaño También se usa para saber si una persona está sola o acompañada, si es una persona social o más bien observadora y callada Se usa o sale mejor dicho Se usa cuando sale en las lecturas para marcar a una persona según esas cualidades Bien, llegamos a fin de año Ana María ya, lo tenemos ahí nomás a diciembre Así es, se pasó el año Se pasó el año, esta es una época que me imagino estará solicitada Sí, realmente muy solicitadas Yo y mi equipo trabajamos arduamente sobre diciembre ¿El equipo cuál es? Mis hijos y yo O sea que el que va a la consulta siempre hay alguien dispuesto a atenderlo y ayudarlo, a orientarlo Porque ese es nuestro servicio Nosotros hacemos de esto, del tarot, un estilo de vida, un criterio para ayudar, un servicio a los demás Bien, y esto que tiene que ver con la Navidad, fin de año y demás ¿Tiene algún significado? Sí, es una época muy fuerte para hacer limpiezas de todo tipo, energéticas sobre personas, casas, negocios Es una época muy linda para que la persona pueda orientarse cómo le va a ir en el año próximo Pero también si hay ese tipo de energía negativa que suele en este tiempo estar como uno Pero también hay una cuestión bastante que por ahí hay algunas cosas que se mediatizan Sí ¿No? Y se distorsionan Absolutamente Por lo menos de lo de Matías Galé Bueno, sí Que realmente, a ver, yo creo que pobre Matías Galé tiene un brote psicótico, un brote de enfermedad Así es No todo hay que tomarlo como, ah, me hicieron un trabajo y por eso me anda todo mal en la vida Ese es el secreto Ese es el secreto de saber diagnosticar y no hacer su propio Yo no me voy a cansar y soy repetitiva en esto Hay quienes hacen su propio negocio y hay quienes brindamos un servicio Y está en saber decirle, sí, estás afectado por una energía negativa Y sí, no, mirá, esto es para el médico, no tengo nada que ver, yo te oriento, busco a un especialista, busco a otro Pero acá no hay nada más Pero aparte, también hay un límite en la cuestión Porque tampoco podemos decir, hay que entrar en las cosas, a mi punto de vista De este estilo Con mucha mesura Con mucha mesura Y aparte, bueno, uno no se va a autosentenciar No hay fuerza que pueda directamente arruinarle toda la vida a una persona Toda la vida no Pero en algunos aspectos En algunos aspectos, pero no te digo O sea, cuando te presentás frente a una persona que dice tener Poderes Poderes, poderes, y te dicen, no, te han hecho un trabajo No, te han hecho un trabajo terrible Y lo más cómico de eso es que dice, pero si me traes 5.000 o 10.000 pesos te lo puedo sacar Sí, ahí está Y por algunos te dicen, tráeme 5.000 o 10.000 pesos Y otros te dicen, tráeme 5.000 o 10.000 pesos Y un yuyo de la... Y un yuyo y una rata Bueno, y ahí está el saber diferencial Estar, está en el consultante Saber diferencial En el que realmente brinda servicio Y en el que hace su propio negocio Eso es así de simple Y la gente Cuando alguien Cuando alguien piensa en alguien confiable En quien piensa Yo tengo el orgullo hoy de decir Que cuando la persona necesita a alguien confiable Ana María Porque yo hace más de 30 años que estoy en esta ciudad Haciendo lo mismo Solamente he cambiado de lugar tres veces Por cuestiones de mi vida No porque me voy escondiendo No soy una nómade Que se va de un lugar a otro Bueno, si no, no estuviera acá en televisión Yo me fanatizo mucho cuando hablo de esto Porque me apasiona Bien, ¿verano? ¿Vacaciones o...? No, nosotros tenemos muy poquitas vacaciones En verano Hemos decidido Justamente junto a mis hijos Hacer un curso del tarot de verano De ocho módulos Porque la gente Cada vez que hace un curso Se queda con ganas de más Entonces hemos decidido Hacer esta vez Un curso de tarot de Guay Que es algo nuevo De un científico estadounidense Que se crió en Inglaterra En el siglo XVIII Y le pidió a una artista A una mujer A Pamela Que hiciese de los arcanos Menores Que son estos que vemos acá Que no tienen figuras Que no tienen figuras Salvo los cortesanos Que le dibujaras con imágenes Y ahí cambió Y reivindicó justamente eso De lo que hablábamos recién Que no sirviera el tarot Para estafar Sino que es una terapia Y que sirva en todos los órdenes Orientación y no decir Mañana va a pasar el colectivo A las tres de la tarde Y dos minutos No existe eso Eso no existe No es un juego adivinatorio Vuelvo a repetir Es una terapia de orientación Bien Yo creo que hay mucha gente Que hasta lee los horóscopos del diario Y se autosugestionan Claro Lo hablamos ya un poco En la otra entrevista Que decíamos que Si todos los de Tauro serían igual Si todos los de Leo Hay algunas generalidades que sí Cásamelas Porque si no me dejas manco Sigue hablando Yo la voy mezclando Bueno Hay algunas generalidades de cada signo Que coinciden Y otros que no No todos los de Géminis son igual Los de Scorpio no son todos iguales No todos los de Libra somos iguales Y tenemos Algunos dicen que son equilibrados Otros decimos que buscamos el equilibrio Bien Te voy a meter en algunos problemitas ahora Bueno yo Vos viste que Les llamo temas no problemas Que bueno Hemos cambiado de gobierno A ver Con esto hay mitad país Esperanzado O entusiasmado Hay mitad país Con miedos Este Siempre un cambio de gobierno Genera Ambas cosas Si Por supuesto Y más en esta época Que se ha estado tan dividido Si Que había la famosa grieta esta Que no estoy totalmente Yo creo que se va a derrumbar la grieta No 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 Siempre me hace trampa Alberto Porque dijimos que de política Religión Si 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 Pero viste que a mí se me cruzan las cosas Y no puedo conmigo mismo Y fútbol no se habla No De fútbol ya hablamos la última vez Pero Pero no Pero hay dos preguntas Y también tal cual Es una buena campaña central Hasta el final Yo creo que en definitiva Sea cual sea el resultado Hay que ponerse en positivo Porque es lo que más nos conviene a todos Si por supuesto Siempre apostar Y apostar de que la cosa sea mejor Excelente no va a ser nunca Porque estamos en un mundo que no es excelente para nada Este Pero Hay dos preguntas Primero A ver ¿Cómo le va a ir a este próximo gobierno? Fuertemente Tres veces por favor Tres veces ¿Cómo no? Si me ayudás ¿Cómo no? Bueno Sobre todo Y lo primero que nos dice Es que tenemos que tener paciencia Porque de un día para otro Por más buena voluntad que haya No se puede arreglar Porque estamos realmente complicados Va a tener varias opciones Va a tener que elegir la más rápida Pero es una ardua tarea la que tiene Trabajosa Pero que finalmente Va a lograr Manejarse con inteligencia Y que salga el sol Para esta comunidad tan Grande que es nuestro país Y tan rico en muchas cosas Bien Está bien Está bien Evidentemente Quien haya tomado el gobierno Sabía que fuera uno u otro Iba a tener serios problemas Ardua tarea Y ardua tarea Porque bueno El mundo está cambiando Ni hablemos cómo está el mundo Porque hay muchos lugares Y están mucho peores que nosotros Hay que allornarse día a día Hay que tener en cuenta Estamos viviendo con un ritmo vertiginoso No, total Total Pero hay una pregunta Que también sale de estas propias elecciones Que tiene que ver Y esta Ah, qué linda pregunta ¿Cómo se reorganiza el peronismo? Posee a la fuerza vencida Esto no había que estar No habíamos quedado en esto Con Ana María No me vas a entender Te lo doy vuelta Están como quietos Esto fue como Diríamos como un balde de agua fría Porque no se esperaban Ya estaba un poco Yo no sé nada Te advierto que no sé nada de política No es mi metier Pero Como ya se habrán dado cuenta Yo estoy pura y exclusivamente Dedicado a esto Pero si tengo que dar Un pronóstico Digo que van a tardar En recuperarse Pero se van a volver A poner de pie Porque Realmente El que tiene Esa ideología de base Va a lograr reconstruir Y salir adelante Estamos hablando Estamos hablando De dos peronismos Porque para mí El kirchnerismo Es una parte del peronismo Y suponete Un de la sota O un masa Es otra parte El kirchnerismo Esa es la parte Es otra parte del peronismo Sí, sí Del peronismo Como que bueno El peronismo siempre fue un envase Que contuvo a muchas ideas Dentro De él Bueno Yo te diría Que va a volver Mira vos Y no salen figuras Acá sí sale una figura Claro Que van a volver a sus bases Van a volver a sus raíces Y van a volver a rearmarse Acá sale una reina Sí, bueno Pero la reina Nunca tiene que saber Nunca tiene que ver Con una mujer Pues Ahí puede hablar De conciliaciones De viejas De viejos enfrentamientos Que se van Desapareciendo Asperezas Y que se van a ir De a poco Rearmando Bien Porque aparte Es una cosa Que para mí Me resulta muy interesante De que realmente Cada suceso Cada situación Da No solamente un resultado En este caso Dio al ingeniero Macri Como presidente Pero también le da Al peronismo Al kirchnerismo Es como Los momentos de autorreflexión De rearmarse Rearmarse Porque No puede quedar Una sola opción En este país Siempre tenemos que tener Dos o tres opciones Que es lo mejor En la ciudad Tenemos un nivel Central Claro Exacto Pero también Hay que haber Tiene que haber Una oposición Si Y esa oposición No existía antes Y esta oposición Tiene que existir Ahora también Porque un buen gobierno Se maneja con una buena posición Y con bases sólidas Yo creo que el ingeniero Macri Debe tener una buena posición Pero si lo dejan Sin oposición Este Es cuando uno Es chico Y le dan el auto Para manejar Uno termina chocándolo Está bien Claro No, no Yo vuelvo a repetirte No sé nada Yo me limito A hacer la lectura De las cartas Por supuesto No, no Acá no te estoy preguntando nada Sin definitiva Yo creo que Todos íbamos a votar Con una incógnita muy grande Nadie iba muy seguro No Y de hecho Los resultados Fueron muy justos Sí, obviamente Obviamente Bueno Ana María Este Vas a trabajar Con esta nueva carta De Tarot En enero Sí Vamos a dar un curso Con las cartas De Guay Para escribirse Hay un cupo limitado Sí Los cupos Están limitados Pero hay lugar Yo le diría A las personas Que están interesadas Que llamen al consultorio De lunes a viernes De 8 a 19 Por los cursos Y también Aquel que quiera consultar Que quiera que lo orientemos Que quiera sacarse dudas Bien Nosotros los vamos a saber Guiar Y pueden llegarse Hasta el consultorio O llamar por teléfono Al 481-0049 O al 155-9464-34 Bien Te imaginás que Tengo esta carta de la mano Y me encantaría Preguntarte un montón de cosas Pero bueno Lo dejamos para la gente Que quiera ir y preguntarte Consultarte ¿Cómo no? Y por supuesto Diciendo esto señores No es magia ¿Eh? Porque Es una Ciencia La ciencia dice Bueno Tiene que ser Doma 2-4 No es exacto No es exacto No es una ciencia exacta Como la matemática Exacto Uno puede decir Que es un periodo corto Y me puedo referir A días A meses A semanas Pero no es que voy a decir Esto va a pasar En 10 días 12 horas 15 minutos Bien ¿Los planetas En algún momento Tienen que ver algo Con el color? Todo tiene que ver Son todos satélites Todos satélites al tarot Y energías también Y energías ¿Te notas con gente Con energía Que no la aguantás? ¿Con mala energía Por ahí? A través de tantos años He aprendido A A renovar Mi energía Para que le llegue a él Y que eso A la otra persona Y para Limpiarla De esa energía negativa No, que no aguante No ¿Y por qué A ver Este Resulta que tus hijos Terminan trabajando con vos? Porque Han vivido el tarot Desde muy chiquitos Se han criado con esto Y a los dos Les apasiona Nunca les enseñé Pero siempre Han ido Elaborando ellos Y Aprendiendo solos Y Haciendo preguntas ¿Hay competencia? No Para nada Somos un equipo No Me parece que acá La jefe La capitana del grupo No Yo puedo tener Por los años Más experiencia Pero Los dos son excelentes Tanto mi hija Como mi hija Ana María Este Gracias Por haber venido No, gracias a vos Alberto Y bueno Mirá Me arriesgo Te despido Con esta carta El 8 de copas Habla de una comunidad De algo Este Que Laborioso Pero que Va a dar su fruto Bueno Me la jugué Porque si me salía Una carta mala Este Gracias Ana María Y que Bueno Te haya bien En este curso de verano Bueno Muchas gracias Y algún día me enseñé A mí a tirar el tarot Cuando quieras Día lo mejor Bueno Me subo al equipo Este bueno Si No nos vemos Que tengan un buen año Y sobre todo Buena vida para todos Muy bien Gracias Seguimos con el programa Este Ahora vamos a un corte comercial ¿No Nacho? Sí Vamos a un corte comercial Y después Más compromiso Para terminar Este sábado De televisión Para nosotros Adelante